Bienvenidos a Arte Escrito, episodio número 2. Benditas distracciones. Soy Alessandra Román, escritora puertorriqueña de fantasía y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito. Para que te inspiras, para que aprendas, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia. Para los amantes de la fantasía y la ciencia ficción, este episodio de Arte Escrito es traído por Obsesión, la primera entrega de la trilogía Ascensión Divina, una historia de fantasía donde la raza taína converge con los avances de alta tecnología. La consigues a través de Amazon y librerías en la isla de Puerto Rico. El episodio de hoy lo titulé Benditas distracciones. Todas las tenemos las 24 horas del día. Todos tenemos que lidiar con ellas. Todos tenemos que saber cómo evitarlas. Las distracciones, que las conocemos muy bien, se aparecen en nuestras vidas como por arte de magia cuando uno menos las necesita. ¡Ay, las benditas distracciones! Estas aparecen de diversas formas. A veces son por personas, ya sea tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, los hijos, tus amigos. Otra forma de distracción puede ser mental. Pues te pones a pensar en lo que tienes que hacer ese día. En estos momentos de nuestra vida, el coronavirus ha influenciado mucho nuestra paz mental. Y es una distracción también en el momento en que nos vamos a sentar a escribir. Los problemas que te agobian. Las redes sociales que deseas verificar cuando sabes que tienes que trabajar. La lista es inmensa. Más. ¿Cómo las evitamos? Hay varias maneras de hacerlo. No se te va a hacer fácil en el principio. Más si te comprometes. Lo puedes lograr y canalizar esas distracciones que no te dejan concentrarte en tu trabajo. En mi caso, tengo muchas distracciones. Estoy rodeada de ruidos de todas clases que van a escuchar en el día de hoy porque estoy grabando justamente a las 2 de la tarde. Y esto está encendido. Tengo hijos que si me pongo a escribir mientras están en casa, buscan mi atención. Evitar las benditas distracciones o canalizarlas depende de tu estilo de vida y el lugar donde estarás trabajando. Muchas veces estas causan que el flujo de ideas se detenga. Que se te vaya el hilo, como dicen por ahí. Nos pasa. Uno está concentrado en lo que está escribiendo y te interrumpen. Me pasa mucho. Y ya sea una llamada telefónica, esa es otra distracción. Esa es una interrupción. Alguien entra a hacerte una pregunta y si sigo, no voy a parar. Así que ya establecimos que hay que evitarlas o canalizarlas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias formas. Y te voy a hablar de algunas que he utilizado y de las que he leído o han compartido conmigo. Si tienes consejos adicionales a esto, por favor, escríbelo en los comentarios para que otros se beneficien de tu sabiduría. Recuerda, estamos aquí para ayudarnos mutuamente y crecer juntos. Por eso, cree Arte Escrito Podcast. Primero, si trabajas en casa, trata de hacerlo durante las horas en que vas a estar a solas. Es lo que hago. Tomo dos horas en la mañana para dedicarme a escribir, editar, hacer investigación, lo que sea necesario para completar ese proyecto. Si tienes que trabajar mientras está tu familia en casa, avísales que vas a estar trabajando. Y que a menos que no sea una emergencia, no te interrumpan. Cierra la puerta y vete en un viaje literario. Tu familia comprenderá poco a poco lo importante que es para ti ese tiempo. En mi casa, ya lo saben. Aunque a veces me interrumpen, pero tratan de hacerlo lo menos posible. Es un working process. Adicional. No contestes llamada. No te pongas a jugar con el celular. Oblígate a crear hábito. Y lo haces al ir cortando con las benditas distracciones que entran a tu ambiente de trabajo a través del celular o el internet. Este sé que lo has escuchado mucho. Este que acabo de mencionar. Pero lo repito nuevamente porque es importante que lo hagas. Es esencial para poder ser productivos y terminar nuestros proyectos. Ese tiempo de creación es tuyo. Dátelo. Aprovechalo al máximo. Que luego va a haber tiempo para contestar llamadas y entretenerte con las redes sociales. La música. Hay veces que estimula mi creatividad y otras se convierten en una distracción. Eso depende de mí. Mood swing de mí. El estado de ánimo de ese día es que la uso o no. Si a ti te gusta trabajar con música, trabaja con música. Tengo una amiga escritora que no puede escribir si hay silencio. Su creatividad se estimula cuando estás rodeada de gente hablando, en movimiento, portal. Ella se va a una cafetería o un restaurante a escribir. Esto lo hace porque de esta manera pone en blanco su mente y se concentra en lo que va a escribir. Muchas veces, cuando estamos rodeados por el silencio, los pensamientos se activan. A mí me pasa y me pongo a pensar en pajaritos preñados, como decimos los puertorriqueños. ¿Qué hago? Pues, no me tilden de loca con lo que les voy a decir. ¿Qué hago? Pues mira, muchas veces me obligo a escribir. Me pongo a escribir y entonces el flujo de las ideas continúa. Dejo, ¿verdad?, que el pensamiento pase. Entonces, otra cosa que hago es que me pongo a representar la escena que voy a escribir. O sea, que voy a estar caminando por mi oficina, hablando como si fuese mis personajes. Y lo que hago es que esto es para que las ideas fluyan y la bendita distracción que entró en ese momento en mi mente sea reemplazada por lo que voy a escribir. O sea, que me pongo como si fuese una obra de teatro. O sea, escenifico eso que quiero escribir para que las ideas fluyan, se active el pensamiento y entonces por ahí sigo. Es una de mis técnicas que me ha ayudado mucho en todo este tiempo que estaba escribiendo. Así que, pues, si te ayuda a ti también, pues, perfecto. ¿Verdad? Me imagino lo que va a suceder y mi mente comienza a trabajar en la historia y por ahí sigo. ¿Verdad? Se concentra en lo que voy a hacer. Otra técnica que ayuda a muchos es relajarse y poner su mente en blanco para estimular la concentración. Meditar antes de ponerse a escribir. Esa meditación puede venir acompañada por un ejercicio de relajación, una oración. Vas a buscar la manera que te funcione para poder concentrarte. Puede ser que te resulte la primera vez que lo hiciste, como puede ser que trates varias cositas hasta que encuentres lo que funcione. Para mí son varias dependiendo de mi estado de ánimo, como ya mencioné. Pero la cuestión es que no te des por vencido y continúes. Que si tomaste dos horas para escribir, esas dos horas son para escribir. Que si tienes que tomar diez minutos antes de esas dos horas para poder relajarte, para poder poner tu mente en blanco, lo hagas. Que si te sientes a escribir y no te sale nada, escenifica la escena que deseas escribir. Ponte en el lugar de tus personajes para que escribas, para que fluyan las ideas, para que después no estés llorando como me ha pasado. Hoy no escribí porque no tuve mucha distracción. Cero excusas, cero miedos a trabajar. Si te encuentras muy ajetreado ese día, te invito a detenerte y tomar un tiempo para reflexionar y enfocarte. Hay que detenernos de vez en cuando. Y eso, en especial, antes de comenzar nuestra rutina diaria de escritura. Ya sea para meditar, hacer oración, agradecer que es tan importante y tener alegría. ¿Por qué detenernos? Tenemos vidas ajetreadas que mantienen nuestro cerebro activo, trabajando, pensando en lo próximo que debemos hacer. Esto nos pone en una constante agitación. A mí me pasa mucho. Nos pone en un estado de frenesí que domina nuestro cuerpo. Por eso es importante que si estamos en ese estado, ese día en particular, tomemos unos cinco minutos a diez para relajarnos y encontrar paz interior. Hacer ejercicios antes de la rutina de escritura ayuda también. Es una técnica que varios escritores hacen. A mí, pues, yo hago ejercicios antes y hago mis oraciones después y entonces me pongo a escribir. En resumen, identifica las distracciones mentales y las de afuera. Y cómo poder evitarlas o canalizarlas. Esta es la asignación de esta semana. Establecer horarios de escritura donde vayan, donde hayan, perdón, las menos a ninguna distracción. Meditar para relajarte si te ayuda. Pero establecer unas condiciones de trabajo para ti, que te funcionen a ti y que tu familia conozca para que te ayuden en tu proceso creativo. Hay muchas otras maneras de evitar las benditas distracciones. Es un proceso que te tomará tiempo, pero si eres paciente contigo, lo vas a lograr. Muy importante, sé paciente contigo. Todo esto ayuda a aclimatar tu cerebro en esos momentos de escritura. Y creatividad para que el cerebro los identifique y te puedas concentrar en lo que vas a hacer. Este será tu ejercicio de la semana. Identificar las benditas distracciones y comenzar a buscar las maneras que mejor te ayuden a evitarlas o canalizarlas. ¡Me despido! Hasta el próximo episodio de Arte Escritor. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo con otros seres creativos. Déjame tus comentarios en mi blog, alexandaroman.com, así como en iTunes, que ya estamos disponibles en iTunes y en Google Play. Y no olvides darle 5 estrellitas al podcast para que otros puedan conocer de él. Aquí en el blog y en iTunes, deja una reseña para que más personas lo puedan ver. El podcast lo puedes escuchar en iTunes, Spotify y Google Play, como en mi blog. Puedes seguirme en Instagram y Twitter como alexandaroman. En mi Facebook page estoy como Writer Alexander Román. Recuerda que Obsesión, la primera entrega de la trilogía de fantasía y ciencia ficción de acepción divina, está disponible en Amazon y librerías participantes de Puerto Rico. Un abrazo y hasta el próximo episodio de Arte Escritor para que te inspires, para que aprendas, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia. ¡Bye! ¡Suscríbete!